Aplausos Una tarde decidido y colocando un ramplón A una yegua media gorda, engueleando la salió En la primer jimetía de una volada le vieron Subestimando al paisano con desprecio le cedieron Un pagual que era bellaco como pa' probar a un bueno Y castigándoselo le paró aquel forastero Luego el gaucho se formó como domador, tropero, jinete Cuando quería en pasto y también en pelo Pero se quiso probar y llegó un día que el ruedo Era el más grande de todos, donde todos eran buenos Donde brillaban los nombres de rocas, meres y neves Castro torpudo la espada, grandes nombres de jinete Ginete, tropero, con arte de domador Ha sido un hombre campero Así te defino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!